Chiquitín, esta es parte de tu tarea, comenzamos con la cuerda 1 hasta la 6 y después de la 6 hasta la 1, hacia un la, con estos dos deditos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 una por la otra 1, 2, 3, 4 la tercera 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 la puede ver a esta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muy bien